Hay algo que se llama legislación de relumbrón y que sucede cuando los diputados presentan iniciativas sólo para figurar en los medios de comunicación, para intentar causar polémica o verse empáticos con las necesidades de la sociedad, necesidades que no podrán resolver. Les voy a explicar. En los últimos días, algunos legisladores del Congreso de Puebla han tenido la atención de la prensa gracias a sus propuestas presentadas ante el Pleno, a pesar de que son inviables. Por ejemplo, una de las más polémicas fue el exhorto que presentó el diputado del PAN, Eduardo Alcántara, para desaparecer cinco juntas auxiliares de Puebla y convertirlas en colonias. Para empezar, porque se trata de un exhorto, solamente hacer una petición al Ayuntamiento de Puebla, porque en todo caso debe de ser el actual presidente municipal, Eduardo Rivera, quien envíe esta solicitud al Congreso de Puebla y lo tendría que hacer ya muy cerca o en el 2024 para que empiece a aplicar a partir del siguiente periodo. Pues esta petición, que incluso fue detornada a comisiones para su análisis y que para ser aprobado tan solo el exhorto tendría que pasar al Pleno y después mandárselo al Ayuntamiento de Puebla, pues provocó nada más una polémica innecesaria y alborotó a los operadores electorales que son los que realmente se gestan en estas juntas auxiliares. Otro ejemplo es la propuesta de Jimmy Natale, el dirigente del Partido Verde, para convertir el derecho al acceso al Internet en un derecho constitucional que esté en la Constitución de Puebla. Esta petición también es completamente inviable, porque para empezar se tendría que garantizar la cobertura de red en todo el Estado y hay muchas zonas, incluso en la zona metropolitana, en la zona conurbada, en donde no hay señal. Es más, según los datos del INEGI, Puebla es el sexto estado del país con menos usuarios de Internet. Todavía hay más. La llamada, por ejemplo, Ley Chancla, que presentó y fue aprobada apenas hace unos días, presentada por la diputada del PAN, Mónica Rodríguez de la Vecchia. Esta es para impedir que padres de familia o profesores impongan castigos corporales como manera de corrección a niños y adolescentes, en términos generales, a menores de edad. Esto podría ser un tanto ocioso, dado que el maltrato infantil está penado. No habría por qué hacer esta especificación, digamos. Entonces, pues también se queda, lamentablemente, más en el tema de lo mediático, nada más. Pues esta semana hay una más, que es la nueva Ley de Movilidad en Puebla, que presenta también la panista Lupita Arrubarren. No digo que esté mal, nada más digo que, pues, está tirando tiempo a la basura. Y es que, si se hubiera informado bien, la diputada sabría que está por salir una Ley General de Movilidad a nivel federal en el Congreso de la Unión y que ésta obligará a hacer reformas y adecuaciones a las leyes locales. No sería mejor esperar para que no tengan que trabajar dos veces en una misma propuesta. Bueno, es así como los diputados son víctimas del relumbrón legislativo y van desperdiciando las horas muy bien pagadas de los impuestos de los poblados. Yo soy Viridiana Lozano y esta es mi columna guía para irreverentes que puedes leer todos los días en periódico central punto MX.